Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, en nuestro espacio, en nuestro bloque, te estamos buscando de apoyo a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Le queremos dar la bienvenida a Vicky Montenegro. Victoria hoy es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, pero ella es hija de Hilda Ramona Argentina Torres y de Roque Orlando Montenegro, quienes eran militantes políticos y Victoria fue secuestrada junto a sus papás entre el 10 y el 13 de febrero de 1976 en Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En 1984, Abuelas de Plaza de Mayo recibió información acerca de que un represor, quien podría tener en su poder a una niña e hija de desaparecidos, y bueno, en mayo del 2012, en el marco de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas llevada adelante por el equipo argentino de antropología forense, los restos de Roque fueron identificados, y bueno, había sido inhumado en el cementerio municipal de Colonia del Sacramento, en la República Oriental del Uruguay, y hasta donde yo sé, su mamá continúa desaparecida. Así que nos parece muy importante traer la victoria, hoy mujer ya política, una mujer con ideas presentes, pero aunque sea a veces doloroso y tal vez repetitivo para vos, como sabemos que todavía hay muchos y muchas que están en una situación de desconocer su identidad, y como las abuelas, que están grandes pero siguen en la lucha, nos piden que sigamos ayudando a buscar a quienes todavía no conocen su identidad, nos parece bueno que puedas estar acá y compartir con nosotros algunos de tus recuerdos de niñez o de adolescencia, y cómo fue el proceso del conocimiento sobre tu identidad y tu acercamiento a abuelas, tal vez para entusiasmar a otras personas de tu edad, que hoy ya son personas mayores, pero que tal vez tengan alguna duda sobre su historia y que podamos ayudar a que finalmente las abuelas avancen en conocer y encontrar a otros nietes. Gracias María José. Sí, bueno, yo en mi tiempo de haber estado apropiada, nunca tuve dudas de que era hija biológica de quienes me habían criado, así que en mi infancia y en mi adolescencia, como María Sol, que era mi nombre de apropiación, María Sol Tetlaff, bueno, se desarrolló como cualquier hija, entre comillas, normal, de un coronel del ejército. Nunca tuve dudas, para mí ellos eran mis verdaderos padres, sí lo que tuve fue desde muy chiquita mucha formación ideológica con respecto a la teoría de los dos demonios, a pensar que todo lo que tuviera que ver con los desaparecidos era una cuestión política, donde había un grupo de mujeres que mentían, tratando de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Pues la verdad que mi vida como María Sol se desarrolló en ese contexto, hasta que una denuncia anónima de abuelas de Plaza de Mayo, que llega a abuelas de Plaza de Mayo, activa una causa donde después de muchísimos años, la denuncia es en el año 84, y recién en el año 92, por primera vez el juez Markevich activa la causa. Y ahí, bueno, empieza todo un contexto bastante difícil para mí, porque, bueno, yo estaba convencida que era hija biológica de quienes me criaron, y bueno, durante algún tiempo tuve mucha resistencia a avanzar o a colaborar con la causa. La causa empieza en el 92, en el 93 por primera vez acepto sacarme sangre, en el 97, 98 lo detienen a Tesla por primera vez, porque en ese análisis se confirma que no soy su hija biológica. Después me piden nuevamente una muestra de sangre, me niego, ahí ya me peleo con el juez, voy a la cámara, y logro que el juez no pueda sacarme sangre. Así que durante un tiempo la causa queda ahí, hasta que el banco incorpora un mecanismo nuevo, y con la poquita sangre que quedaba de mí, terminan de hacer el cruce, y con cinco familias que quedaban, y ahí se confirma que, bueno, que no soy María Sol Teslav, sino que soy Victoria. Eso fue en el año 2000. Yo tardé más de un año, un año y pico, en aceptar conocer a mi familia. No quería saber absolutamente nada con ellos, y de hecho la primera vez que los conozco es desde una cuestión formal, básicamente para que la condición que les pongo para conocerme es que, bueno, nos íbamos a ver, yo iba a cumplir con mi parte, pero después de ese momento ellos me iban a dejar en paz. Y bueno, ahí nos encontramos en el juzgado, y bueno, acepté tomar un café esa tarde, después a la noche le llevé los nenes, le llevábamos, estaba con mi marido, mis nenes eran chiquitos todavía, fuimos a cenar, esto fue en el año 2001, y ese diciembre del 2001 por primera vez viajamos a Salta, que es el lugar donde eran mis padres, y donde estaban mis tíos y mis tías, y bueno, a partir de ahí empezamos a construir un vínculo en el que mi familia tuvo mucha paciencia durante muchos años, esperando que yo pudiera efectivamente hacer un proceso real de poder recuperar mi identidad, y me esperó, me esperaron mis tías, mis tíos, todo el tiempo que yo necesité, y me acompañaron mucho en ese proceso de poder reconstruir mi identidad. Yo aparezco en el año 2000, y por primera vez me presento con mi nombre, digo, como Victoria, en el año 2007. Aún con mi documento que decía Victoria, yo seguía presentándome como María Sol de Tlaxo. ¿Cuáles serían tus palabras para quienes tienen dudas o pueden tener dudas sobre su identidad, o para aquellas personas que tienen datos o sospechas acerca de bebés o de niños, niñas, ¿qué les dirías? Cuando uno tiene que contar su historia, y a mí me toca contar el tiempo de la negativa, del vínculo biológico con Tetraff, hasta que me encuentran, que pasan dos años más o menos, hay momentos en que me cuesta mucho ordenar esa parte de mi vida, porque la sensación que yo tenía en ese tiempo, que tengo cuando la cuento, es que pasaron muchos años, muchísimos años, como si hubieran pasado 14 años, 15 años, y después cuando vas a las fechas te das cuenta que fueron dos años, pero es tan difícil cuando uno tiene dudas, en mi caso, cuando vos ya sabés que no sos hijo biológico de quienes te criaron. Entonces, inconscientemente, tu cabeza empieza a tener un montón de preguntas, un montón. Si sos hijo desaparecido, si están vivos tus abuelos, si tus papás están vivos, si te buscaron, si te quisieron, si naciste por parto normal, por cesárea, si no, si te abandonaron, si te dejaron un tacho de basura, entonces tenés como un millón de preguntas, y no tenés una sola respuesta. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque vos necesitas al menos sentir que con esa historia o con esas preguntas tratás de hacer algo, porque la verdad es que es muy complicado, y tenés momentos en los que tu peor enemigo sos vos mismo, porque hay una parte tuya que dice bueno, ya está, ya pasó, a esta altura de la vida no tengo ninguna necesidad de volver a esta historia. Si yo ya estoy bien, yo ya tenía a mi marido, mis hijos, yo ya tengo mi vida. Pero después hay otra parte muy íntima, que sabes que esa no es tu vida. Cuando uno sabe si es positivo o si es negativo, uno se ubica en otro lugar con uno mismo. Buscar la verdad te pone en un lugar distinto, hacerte cargo de tu historia te pone en un lugar distinto. Después, el tiempo que necesites para procesarlo, las contradicciones con los afectos, todo eso se ordena, todo eso se va dando. Somos 130 y ninguno tiene una historia igual al del otro, aunque le haya pasado casi lo mismo, aunque hayamos estado secuestrados en el mismo lugar. Porque somos distintos, cada uno procesa como puede esta historia, pero las abuelas en eso cumplan un rol fundamental. Y a quien está cerca, de quien tiene dudas sobre su identidad, que lo ayude, que la ayude. Es fundamental el rol del que está al lado. Yo no sé si hubiera podido llevar adelante el proceso si no hubiera tenido a mi compañero al lado. Es esto, uno tiene un ombligo, todos tenemos un ombligo, y ese ombligo te dice que estuviste en una panza. Y eso no te lo vas a poder sacar nunca. Y la verdad que acercarse a la verdad es lo que te permite por primera vez en tu vida, teniendo en cuenta que nosotros no decidimos ni que nos secuestraran, ni que nos apropiaran, ni que nos pusieran otro nombre, pero sí podemos decidir qué hacemos con nuestra historia. Y creo que lo mejor es construirla desde la verdad. Muchas, muchas gracias, Victoria. Y creo que no hay mejores palabras que las tuyas como cierre. Y decirles a todos que te estamos buscando y que pueden contactar a través de los distintos medios a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar esas historias y armar esos rompecabezas que faltan. Un beso enorme, Vicky, y seguimos adelante con el programa. Gracias. Chao, María José. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.